Como dijimos hoy de una entrada que vinimos para su más experiencia, ¿no? Primero de nada, y esta victoria se dio gracias al juego que pusieron los bajos y gracias a Dios, traje al penal también que nos dio el resultado de 1-0 Justamente apagaste un penal y encima sacaste uno en el final Ah, sí, sí, la de abajo, sí, estuve mi día ¿Para qué está Agropez? Teniendo en cuenta que por ahí los más difíciles no están en la liga pero sí está Mandillú que sigue invicto y está también el campeón Ah, sí, no, sí, la verdad que Mandillú está haciendo una linda campaña ahora y Agropez no le pierde los pasos y esperemos que siga así este grupo y cada vez seamos más unidos para seguir adelante